Temporada que estuvo muy marcada por la irregularidad del equipo. El equipo por momento mostró un buen basque o asimilaba lo que nosotros pretendíamos del equipo y por otro momento, por cuestiones diferentes, no lo pudimos hacer. Creo que en la temporada regular el equipo había arrancado bien en el 4-0. Después yo ya lo he comentado, tuve un par de problemas personales que yo creí que estaba a la altura y que lo iba a poder manejar y la realidad es que el equipo lo sintió y yo no estaba bien hasta que me di cuenta después de que hay que aceptar cuando las cosas no están bien. Creo que fue después del partido de Villegas donde hablé con los chicos y les dije y ahí ajustamos un par de cosas y terminamos bien la fase regular. Y en los play-offs fue una tendencia marcada por la irregularidad. Yo lo definía, somos un equipo que jugamos bien o mal de local o bien o mal de visitante. No teníamos una tendencia marcada. Así que nada, hicimos dos muy buenas series contra Junín y contra Plotier. El equipo alcanzó su pico máximo en los terceros juegos de visitante, que no es para cualquiera. Una lástima haber terminado la serie como terminamos con regata porque me parece que el equipo estaba para competir más. Nos sacaron de la cancha, no plasmamos nada de lo que nosotros pretendíamos y no estuvimos a la altura como si lo habíamos hecho en las series anteriores. No se cumplió el objetivo, que estuvimos a un play-off de repetir lo que fue el año pasado, llegar a semifinales de conferencia. La idea de este año era llegar a semifinales de conferencia o tener la chance de jugar por el ascenso. Entonces el objetivo no está cumplido. En lo personal son días de mucho trajil. Hoy estamos cerrando las reuniones personales con los jugadores, donde nosotros les damos una evolución y escuchamos una evolución de ellos y hacemos un balance de la temporada. Después vamos a hacer una comida en la noche todos juntos, porque la verdad que en eso este grupo ha sido maravilloso y unas personas excelentes. Y en lo que a mí concierne son días de definiciones, donde tengo que hablar con los dirigentes Ferro y ver cómo prosigue todo. El año pasado, cuando terminó, después de la campaña, tuve muchas ofertas, las cuales no escuché ninguna, porque estaba decidido que quería seguir en el club y en el proyecto estamos. Y ya llevamos siete años del proyecto. Entonces yo, antes de empezar los play-offs, tuve una reunión hermosa con José Luis Sánchez, la cual me abrió mucho la cabeza, como siempre hace él. Y bueno, ahora me sentaré a hablar y hablaremos, pero si tengo la posibilidad y se da todo para que pueda continuar, buenísimo. Y si no, le daré un abrazo a todo. Y mi pasaje por acá, por Ferro, es todo más que positivo, desde jugador, desde coordinador, desde asistente técnico, desde entrenador, porque con cosas que han pasado, buenas y malas, el balance es sumamente positivo. Y si me toca ir, me voy a ir siendo hincha de Ferro, porque la verdad que la gente se ha portado de maravilla conmigo.